Se está cayendo a pedazos, se está cayendo a pedazos A mi modo de ver el cielo, a mi modo de ver el cielo El autor ya no responde, el autor ya no responde Por molestias de la obra, por molestias de la obra Olero, olero, olay, olay, por molestias de la obra Explícita es esta obra, explícita es esta obra Dense bien por satisfecho, dense bien por satisfecho Son sonete embrutecido, son sonete embrutecido Para curar la tristeza, para curar la tristeza Olero, olero, olay, olay, para curar la tristeza Embutido ángel y bestia, embutido ángel y bestia Ni muy listo, ni muy tonto, ni muy listo, ni muy tonto En vez de suspirar mi tía, en vez de suspirar mi tía Mi abuelita, ella bosteza Mi abuelita, ella bosteza Olero, olero, olay, la, mi abuelita, ella bosteza ¿Qué podría esperarse de ellos? ¿Qué podría esperarse de ellos? Enancalgo de tabaco, enancalgo de tabaco Creció un árbol hacia abajo Creció un árbol hacia abajo Y yo me caigo hacia arriba Y yo caigo hacia arriba Olero, olero, olay, la, la Y yo caigo hacia arriba El viento agita los muebles El viento agita los muebles Ay, ¿qué digo? Los árboles Ay, ¿qué digo? Los árboles Con el filo de la lengua Con el filo de la lengua Mi taita peinaba gente Mi taita peinaba gente Olero, olero, la, la Y mi taita peinaba gente Con un práctico espíritu Con un práctico espíritu Ante ojos fascinados Ante ojos fascinados Lanza llamas por los ojos Lanza llamas por los ojos Basta desandes en mi hijo Baja desandes en mi hijo Olero, olero, olay, la Y basta desandes en mi hijo Me reía la fuerza Me reía la fuerza Desmayado en el piso Desmayado en el piso Nos atracan con corbata Nos atracan con corbata Los delincuentes modernos Los delincuentes modernos Los delincuentes modernos Muchos trujos de alta banca Muchos trujos de alta banca Idolatran la moneda Idolatran la moneda Desmedio poder y lucro Desmedio poder y lucro Como queda demostrado Como queda demostrado Ya son estrellas de cine Ya son estrellas de cine El cielo de mis paisanos El cielo de mis paisanos El cielo de mis paisanos El cielo de mis paisanos